¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Soy Wolfarium Grisnatix y estamos aquí en un nuevo episodio de Animal Crossing New Horizons! Muchas gracias a todos por estar aquí, por dejar un like y un comentario y por pasaros por los directos que hago cada día en twitch.tv barra Wolfarium Tenéis el enlace en la descripción Y esto es un momento guapo hoy día ¿Es un momento guapo por qué? Porque la noche pasada ha sido el evento de las estrellas fugaces que es un evento único que pasa en muy pocas islas en islas aleatorias No sabemos mucha más información porque el juego lleva poco tiempo y con lo cual lo sabemos cada cuánto aparece este evento ni siquiera si aparece una vez al año, dos si aparece en primavera, en verano ¿Qué va a pasar con esto? Lo que sí que sabemos es que pasa muy poco Total, en este evento se pueden pedir deseos a las estrellas fugaces y cuando lo haces se supone que conseguimos fragmentos, trozos de estrella fugaz y que aparecen en nuestra playa Entonces vamos a ir a buscarlos Ahora después de que Tom Nook nos cuente su historia Si queréis ver el evento de las estrellas fugaces hay otro vídeo en el canal Buscadlo, evento raro de estrellas fugaces se llama, ¿vale? Vamos con Tom Nook a ver qué nos explica porque seguramente hoy recibimos otro vecino Hola residentes, al habla Tom Nook Son las 10.13 del miércoles Que sí, que sí Y ahora las noticias del día Acaba de instalarse en la isla una nueva vecina Bienvenida a Violeta La panda Violeta, bien Ya verás como todo el mundo te recibe con los brazos abiertos Ya tenemos a Koloa, el koala Tenemos a Violeta, la panda Violeta Esto es todo Seguid disfrutando de la vida en la isla Vale, no nos dice nada referente al evento De las estrellas fugaces Así que nosotros nos vamos a ir Bueno, primero A ver Uh, primero a recibir el mail Vamos a ir a la playa ¿El móvil está sonando? ¿Por qué está pasando hoy? Nendo Hola, soy Nendo Te llamo de Mininok Hablo con Wolfarion ¿Con quién vas a hablar, compañero? Te hemos hecho una transferencia de 11.504 vallas Por lo que habías dejado en el buzón de compraventa Perfectísimo Gracias por usar este servicio Esperamos verte pronto en la tienda Bien Dineros, dineros, dineros Por eso nos iremos a la playa a buscar los fragmentos De Estrella Fogaz Y iremos a ver A Violeta Su casa Y a ver qué tal Qué nos explica Primero En el mail que tenemos Ah, la camiseta que compré Bien A ver, la camiseta de conejito Uy, viene en una caja de cartón Qué guay Camiseta de conejito Equipar Oh, por favor Por favor, mirad, mirad, mirad Vale, por detrás no se ve Porque lleva la mochila Pero es que Pero fijaos, fijaos, fijaos En mi nueva camiseta Quítate eso Oh, qué mono Míralo, míralo Bien Esto hay que Estamos contentos Vale, ya está Vale, ya está Me dejo de tontadas Una mariposa Espera, espera Si me encuentro algún bicho Lo vamos a coger Pero bueno Pero bueno Pero tío Qué torpe estoy ¿Qué me pasa? Pero bueno Vale, adiós Voy a dejar de ir a la mariposa Aquí está Ahora Queda así, vemos un bicho Hay que cogerlo Porque nos da punticos Dinerito, vamos No puntos Uh, ¿quién eres? Pero bueno Alcatifa Saludos, mi nombre es Alcatifa Y traes catifas, ¿verdad? Yo vendo alfombras bonitas Y originales por el mundo entero Las traigo de mi hogar Que está lejos Para ayudar a decorar Casa tuya Que está cerca Tengo alfombras grandes Pequeñas y medianas Diseño tú ves Después de comprar O sea, yo compro Lo que me toque, ¿no? Yo tengo también suelos Y papeles de pared Mágicos Mercadecía muy buena ¿Interesa a ti? Uh, quiero una alfombra Y quiero una pared mágico ¿No? Uf, quiero uno de cada, tío Pero no sé si tengo dinero Para todo esto, ¿eh? Quiero papel de pared mágico Ah, papel de pared mágico Cuesta 3.000 vallas ¿Interesa? Sí, para mí Te lo voy a comprar Bien, yo me quedo Vayas ahora, gracias No me times, ¿eh? ¿Catifa? Qué cosa más fea Me acabas de dar Pon esto en hogar tuyo Y deja magia trabajar Mucho triunfa Con las visitas Tío ¿Qué me acabas de dar? No te vayas, no te vayas No te vayas Que te quiero comprar más cosas Pero me estoy gastando la pasta Que era para pagar la deuda de De Tom Nook La valla por la ventana ¿Llevas la cuenta De lo que vas gastando? Nosotros sí Nos alegra ver Que te das tus caprichos Contra el vicio de ahorrar Está la virtud de gastar ¿O no era así? Te has ganado unas millas Date un capricho Me he gastado 5.900 mil Eh... Vaya, solamente Compradicto o concienzudo Bueno, hemos ganado millas Me parece correcto Que la verdad Nos hemos juntado con 12.430 Es una barbaridad Vale, no tenemos Ningún logro más Que si me va No te escapes Espérate Me has dejado sin dinero Y por cierto El dinero Me lo han dejado en el Telenook Supongo, ¿no? ¿Aquí quién hay? Uh, el koala Se me acumula el trabajo Uh, casi te pego Lo siento Koloa Hola, soy yo Koloa ¿Cómo va todo? Hoy estoy hasta arriba de energía Jugar a tope Comer chuches a tope Gritar osete ¿A tope? ¿Por qué osete? ¿Por qué osete, compañero? Pero bueno No te vayas Un artefacto Oh, ya me estoy poniendo nervioso De todo lo que hay Eh, ¿qué pasa? Hablemos ¿Has hablado ya con la nueva Incorporación vecinal Que tenemos en la isla? No, ahora iré Yo tengo muchas ganas De contarle mil cosas Le va a encantar Que seamos amigos Allá voy, osete Oye, que no soy un osete No sé si te has dado cuenta Saludo Venga, hasta luego Vamos al Telenook Porque yo quiero mis once mil Vayas Que nos las vamos a gastar Nos las vamos a gastar En Alcatifa Voy a comprar Un, nos falta un suelo Y nos falta Una alfombra Todo Y así le damos Un nuevo look A nuestra casa Siete días seguidos Conectando aquí 300 millas Bien Uh, ya hace una semana Que salió el juego Para mí Hace una semana En los vídeos Pues como los voy Dividiendo Dependiendo de lo que Vayamos haciendo Es diferente Telenook Dame mi dinero, tío Espera, espera Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Se supone Que me han dado las millas Lo que no sé Es como me han hecho La referencia Como me han dado el dinero Ah, tengo 32 mil O sea, me lo han incluido En el saldo Vale, vale Mira, me voy a quedar 10 mil Ups Porque puede ser Lo que necesitemos Para Alcatifa La verdad es que Me podía haber quitado Bastante más Uf Me quedaba Bastante menos Bastante poco Me quedaban Unos 14 mil Para conseguir Pagar la deuda entera Pero eso Hay que gastar también Un poco Hay que hacer cosas nuevas Y visitas No tenemos todos los días Así que Eh Vamos a buscar Alcatifa ¿Dónde estás? Alcatifa No te vayas Alcatifa 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fragmento de estrella! ¡Gente! ¡Precioso! ¿Otro? ¿Vale? Tenemos que ir Pues mira Ahora seguiremos buscando Alcatifa Espero que no se haya ido Y si se ha ido Pues mala suerte Yo qué sé ¿Qué voy a hacer? No tenía más dinero Para gastar Mira, otro fragmento Vale Después de haber conseguido 200 O sea Pedí 204 deseos ¿Vale? Yo me imaginaba Que no se iba a llenar La playa entera De trozos de fragmentos Pero bueno Con que tengamos suficientes ¡Wow! Más Ahora le hemos recuento Una botella Perfecto Parece que la voy a coger Ya que estamos aquí La almeja japonesa va bien Que es cebo para pescar Y así forzamos la pesca Un poquito En zonas donde sabemos Que podemos conseguir peces Otra más Otra más Otro fragmento De momento lo cojo todo Y ahora buscaremos Alcatifa Aquí hay más Pues para que veáis Cuánto se pueden conseguir Habiendo pedido 204 deseos A las estrellas Fugaces En el evento ¿Eh? Vale Por aquí no hay más Espera Te voy a decirle hola a Arnie Porque hace días Que no le digo nada Mira está aquí Con sus mancuernas ¿Qué pasa crack? ¿A tope con tu entreno? Dame palique Espero que esté sudando Todo lo que toca Crack Y no te olvides De hidratarte Mancuernas Mancuernas ¿Vale? ¿Por aquí qué? Por aquí no puedo pasar Tenemos que dar la vuelta Vale pues mira ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dar la vuelta Uh me he dejado un artefacto ¿Verdad? Mira de momento Hemos conseguido Fragmento de Aries Lol Fragmento de Aries Siete fragmentos estrella Fragmento de Aries Esto es mágico Y a saber Para qué sirve Ese fragmento de Aries Eso sí que de momento No tengo ni idea De para qué sirve Lo que sí sé Es que necesitamos Un fragmento XL Que espero haberlo conseguido Después de haber pedido Tantísimos deseos Y haber conseguido el logro Uh lo acabo de romper Las flores sin querer Yo no quería eh Lo prometo Ahora mismo quiero pasar Bastante del resto de cosas Porque Lo que me interesa es Los fragmentos de estrella A ver Esto forma parte de la playa Y yo sigo pensando Que aquí tiene que pasar algo Pero Por lo que se ve Ni hay nada Ni va a pasar nada En esta parte de la playa Aquí no hay nada tampoco Aquí más fragmentos de estrella Bien Tuma Quiero ver si podemos Craftear la vareta Otro más Los peces Los peces se esconden A medida que yo paso corriendo Con mis ansias Otra Y aquí en el puerto No En el embarcadero No hay nada Nos falta poco ya De investigación Verás que no nos vamos a poder hacer La varita mágica Con el crafteo que me han dado Porque sé que hay varios Crafteos diferentes Vamos a ver Creaciones Vamos a ver La varita mágica Creo que está abajo del todo Aquí está Hola tío ¿Cómo hago esto? No puedo hacerlo Me pide un fragmento de estrella XL Y tengo Once fragmentos De estrella Normales Bueno Amarillos ¿Cómo hacemos esto? Bueno gente Pues eso Después de Ah vale Que son dos stacks Dos stacks Y el fragmento de Aries Después de haber pedido 204 deseos Al final Consigues tipos de fragmentos Aleatorios Es decir El más común Es el fragmento de estrella normal Que fíjate Después de haber pedido Tantísimos deseos Nos han dado Once Quizá podía haber estado Más rato Realmente las estrellas Seguían cayendo Y esto Hemos conseguido pedir Esos 204 deseos En una hora y media Más o menos Pero realmente Si estás Toda la noche Pues a lo mejor Consigues más A mí ya me pareció Una pasada Estar tanto tiempo Pero claro Yo no me quiero quedar Sin estrella fugaz ¿Dónde está el catifa? Espero que no se haya ido El catifa No me digas Que ha desaparecido tú No tío He ido por dinero Uh la abeja Y estoy haciendo Desaparecer bichos Porque estoy yendo Como un loco Como un descerebrado Por aquí Bueno al menos Cojo la abeja Que está aquí En mis planticas Tengo que poner Más tipos de plantas Porque gente Aparecen nuevos bichos ¡Ah! ¡Excel catifa! Pues eso Aparecen bichos diferentes Según las plantas Que tienes Las flores Que tienes plantadas Así que recomendación Plantar todos los tipos De plantas Espera Voy a pillar esto Ahí está Ya me haré Mi revisión a la isla Concienciudamente Como me gusta hacerlo Para poder coger Todo lo Lo que se puede coger Uh el bambú Está creciendo Bien Y peces Que debería pescar A estas horas ¡Ojo! Oh aquí tengo que plantar Otro árbol del dinero A ver Catifa Que te quiero comprar cosas Ah caminos nuestros Vuelven a cruzar Tú buscas alfombras Para hogar O suelos y papeles De pared mágicos Yo quiero una alfombra ¿Tú quieres alfombra? Bueno Bien ¿Qué tamaño tú quieres? Pequeña Yo vendo por mil Mediana por mil quinientas Grande por dos mil Pues vamos a comprar la mediana Para que no sea muy espectacular De grande Ahora yo quedo Vallas tuyas Gracias ¿Vale? ¿Y lo mío? Ok Clientes felices Alegran a mí el día Y la cartera Ya ves tú Me pides una pasta Pero como no sé Cuando va a volver a pasar Alcatifa Uh Tú traes a mí cinco cupones Yo doy papel de pared Y suelos mágicos ¿Qué? ¿Qué cupones? Como tú compras Alfombra mediana Yo regalo a ti Dos cupones Tío ¿Qué dices? Te tenía que haber comprado Tú compras más cosas En el futuro Yo daré más cupones ¿Qué me ha dicho? ¿Cinco cupones? Dame una alfombra grande Entonces me hubiera salido más barato Dame una alfombra grande Catifa Pues ya lo sabéis No le compréis suelo y pared Compradle directamente alfombra Se compradle directamente la grande Porque Seguro que por la grande Me va a dar los tres cupones que me faltan Buena elección Ahora yo quedo vallas tuyas Gracias Alfombra es dan armonía Al hogar Eso yo siempre digo Siempre las puedo regalar Si no las quiero poner Vale Y ahora me da tres cupones Perfecto Así que tengo cinco Así que espero que me regale Ese suelo Y esa Y esa pared Grata sorpresa Cinco cupones tienes ya Eres buen cliente Gracias ¿Tú quieres cambiar ahora Por papel de pared mágico O suelo mágico? Ah Elijo No son los dos Bueno pues ok Muy bien Sabia decisión ¿Quieres papel O quieres suelo? ¿Qué dice de corazón tuyo? ¿Yo qué he comprado antes? Ostras ¿Qué he comprado gente? He comprado papel de pared ¿Verdad? Pues voy a comprar suelo ahora He comprado papel de pared ¿No? Que yo no me equivoque Bien Yo quedo cinco cupones Yo creo que sí Y si me he equivocado Pues yo que sé Uh Cuando yo vi esto Sentí sorpresa y alegría Como descubrieron Así en mitad del desierto Espero a ti gusta también Tú compra más cosas en futuro Yo daré más cupones Vale Alcatifa Muchas gracias Ha sido un placer Espérate Te voy a aplaudir Te voy a aplaudir Por quitarme los dineros ¿Eh? Alcatifa Gran quitador de dineros O gran quitadora de dineros No tengo claro Su género me da bastante igual Me parece bien todo Esto es Alfombra sencilla Suelo Aparcamiento Alfombra tartán verde Eh Espérate Y aquí está la pared O sea tenemos pared fachada en obras Alfombra Suelo Y alfombra Vale Que horror por cierto Ah Uh Voy a prender Lo de la botella Vamos a leer que nos han mandado Uno A unos músculos desconocidos Estaba sprintando por ahí Dándolo todo Cuando se me ocurrió La idea de bricolaje Del siglo Así que he puesto el proyecto negro sobre blanco Usa el proyecto que hay en ella A ver Guernalta jacinto Ok Pues aprendemos otra cosa Eso siempre está bien Pues leí o oí a alguien Que decía que cada día aparecía Una botella con un mensaje Solo una cada día Y yo he llegado a coger dos No sé si aparecerán más Eh Que lo sepáis Vale Esto Pues que debería plantar el dinero aquí Pues no tengo el dinero No tengo diez mil No tengo diez mil Nada más tarda un montón tú Venga Paso Voy a recuperar la pasta Y no voy a plantar nada Hasta que identifique bien bien Cómo funciona el tema De los árboles de dinero He desentornado Una bolsa de mil vallas Vale, ok Añadir Uh, que en verdad Si podía haberlo dejado abierto Pues si podía haberlo dejado abierto Vale Eh No me gusta nada No haber podido conseguir La estrella XXL O sea XXXL No XL Que yo pensaba A lo mejor uniendo fragmentos normales Conseguimos un fragmento de estrella XL Y me hago esa varita Pero vamos a hablar con Tom Nook A ver si sabe algo Y nos explica algo del tema del evento De las estrellas fugaces Hola, hola Dime, ¿qué puedo ayudarte? Soy todo oídos ¿Qué hago ahora? Mmm ¿Qué podrías hacer? Ya no tengo más consejos para ti Wolfarium Con lo de cosas que has hecho hasta ahora Seguro que se te ocurren mil formas De disfrutar la vida por aquí No me explicas nada, tío Vaya tela Oh, qué desastre Me voy a ir a llorar en una esquina Me gustaría el emote de llorar en una esquina ¿Sabes? Vale, pues venga Vámonos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Colaba Uy, Wolfarium Gracias por haberte pasado a saludar Me ha encantado haber hecho un amigo mi primer día en la isla Esto... Tengo un regalo de bienvenida para ti Pero si no tengo sitios Aunque tú ya vives aquí Pero bueno Un regalito ¿Qué me das? Un farol alto Yo creo que se me ha quedado bastante bien ¡Qué guay! Porque si podemos poner una luz de techo Espero que sea eso Podrías ponerlo en el sitio De la isla que más te guste Ah, yo pensaba en mi casa ¿Sabes? Vale, vale, ok Es que no sé por qué Todavía no tengo la conciencia De que la isla es mía Y la tengo yo que decorar ¿Sabes? Tengo la conciencia De que mi casa es mi casa En mi casa la decoro Pero en la isla Pues yo qué sé Es que no sé También me falta mucho por hacer En mi casa Pero bueno Ok Gracias Te voy a dar Espérate No te vayas Bueno, hasta luego ¿Dónde está el panda? Vamos a buscar el panda La casa del panda Tiene que ser una de estas Aquí está Mira la casa del panda ¡Uuuh! ¡Qué guay! Esto es momento De hacerse una fotillo Vamos a entrar a su casa A ver si está dentro ¡Qué guay su casa! Me mola Pues yo quería haberla colocado Al panda Con bambú alrededor Para que se sienta un poco Como en su casa Más full full ¡Oh! ¡Qué bonita! Me gusta tu casa Más que la del koala ¿Eh? El koala tiene el suelo de tierra Y las paredes Son como de cemento Pero bueno Cada uno tiene su tipo de casa ¡Hola! Violeta ¡Eh! ¡Qué buena sugerencia la tuya! Tenías razón Esta isla es fenomenal Terronillo Tengo tantas ganas De empezar aquí Una nueva vida Cuando acabe con mis miles De cajas por desembalar Oye Violeta Por casualidad No sabrás Donde puedo encontrar Un fragmento de estrella XL ¿No? O como convertirlo ¡Qué pereza me da abrir Todas estas cajas Terronillo! Y eso que he empezado Súper pronto En plan Que no tardo nada Pero si voy a tardar Sí Si lo pongo encima de la mesa ¡Sí! Quedará súper bien Otra que aplaude con una mano ¿Sabes? Pero es que ¿Qué le pasa a esta gente? Me encanta mi buen gusto Que te revientas el pecho Compañera Ah, hola ¿Me estabas escuchando Mientras hablaba? ¿No hablabas conmigo? ¡Jo! Pues qué corte Pero has visto de primera mano El proceso creativo De una estrella Terronillo Venga, hasta luego Espera que te saludo Te hago el saludo De despedida ¡Adiós! Me voy con mi... Parece un rabbit Lo que tengo en la camiseta ¿No? Más que un conejo normal Pero me parece bien Vale, quiero... ¡Uh! ¿Qué es esto? Tengo espacio Si no, tendré que dejar algo Vale, vale, vale Perfecto Pues sí, voy a hacer un cambio Y vamos a dejar aquí... Pues qué te digo yo Voy a liberar... La mariposa Sí ¿Oís eso? Vibra todo el rato Debe de ser... Ah Te iba a decir Debe de ser Algún insecto Que ha dejado Mishi Por aquí fuera Pero no Y no creo que sea la mariposa No lo sé Bueno, quiero hablar con Mininook Porque a lo mejor Ellos tienen el crafteo De una varita Que me permita hacer Con los fragmentos que tengo Con el fragmento de Aries Si no, gente Voy a tener que hacer intercambio O sea, a lo mejor Me tengo que sacar el online Y que hagamos intercambios A ver Compañeros Quiero mirar que tenéis aquí A ver si hay un crafteo Que a mí me interese Claro que me intriga Déjame verlo Vale, mira Aquí son paredes ¡Oh, qué chuli este! Vale, no No voy a pagaros Porque yo quiero pagar mi deuda Ya he comprado... Ya me he gastado una pasta En decoraciones Así que... ¿Qué es esto, tío? Papel de regalo negro Picolaje para principiantes Pues no No tienen crafteos Bueno, gente Pues yo creo que es un buen momento Para dejar este episodio por aquí Hemos encontrado... Pero bueno No me deja cambiar la cámara aquí, ¿no? Hemos encontrado Los fragmentos de estrella fugaz En la playa Que han sido ¿Cuántos al final? 11 11 fragmentos de estrella amarillos Y hemos encontrado Un fragmento de Aries Gracias a haber pedido Esos 204 deseos En la noche Del evento raro De las asociadas fugaces Hemos conocido A Alcatifa Le hemos comprado Cosicas Ricas Que pondremos en el siguiente episodio En casa A ver qué son Esas alfombras mágicas Que a lo mejor me ha troleado Y me ha timado bastante fuerte Veo que va a pasar eso Pero bueno Y hemos conocido A la panda Violeta Por fin Hemos visto su casa Ya está aquí asentada Nos falta un vecino por venir Así que lo iremos viendo cada día Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Oye, baila un poco ¿Puedes bailar? Pues no puede bailar Pero puede hacer esto Uy